El Cinnamon Feliz porque nos lo merecemos, es un trabajo constante y es el mejor equipo del mundo. Ya son tantas que al final te acostumbras a ganarlas, pero siempre va mejor ganarlas nosotros que el Atlético o que el Real Madrid. Liga de Messi, sí, como casi todas, porque cada vez que está Messi se hace magia en el campo, pero hay que reconocer que es mérito suyo, pero mérito de todo el equipo, porque no solo Messi hace el Barça, pero el Barça obviamente depende de él, es el mejor jugador de la historia. Es difícil, es complicada, aquesta situació d'ara, vull dir, molt bé perquè hem guanyat la Lliga, però per l'altre cantó hem de tenir els peus a terra, celebrar-ho, en moderació, i el dimecres és un altre partit importantíssim. Messi, Messi, Messi! Messi, Messi, Messi!